de vuelta a las reacciones reacciones musicales como siempre más descuadrado yo a ver dónde está la cosa por aquí amigos qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales en esta ocasión tenemos a ya se me olvidó pero es muy importante lo que le voy a decir Luciano Pereira Luciano Pereira argentino muy 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 querido este señor por una razón porque pues tuvo una parte muy baja en su vida y pues se recuperó y ahora otra vez está en la cima de esto le voy a contar en la parte de comentarios porque por ahora quiero comenzar con el tema no quiero perder tiempo a ver si me lo cuento este soy yo Luciano Pereira vuelve y me especificaron que tiene que ser esta versión a Vélez en Vélez Argentina en el dos mil mil dieciocho así es que con mucho respeto y mucho amor Luciano tú no te has marchado de aquí tu magia está dentro de mí no te he podido olvidar yo quiero abrazarte otra vez dormir abrazado a tu pie qué triste que ya no estás siento tu voz en cada rincón no encuentro la calma me asusta esta casa si no estás aquí muero de amor si no vuelves y se me borra el camino se apaga el destino y ya no respiro de tanto dolor no aguanto más solo vuelves soy un desastre sin ti solo vivo en la nada sin cuerpo sin alma no sea donde voy no muere cmao extraña no intentar ok ya se me detuvo antes delf tiempo cargou叉 que voz más bonita tiene este señor Cargó santa muy increíble muy entreيا cargarramosa cargarramosa pero no cargarrasposa fuerte since no cargarr SpaceX LOOK liviana ok te taxi les decía en esta sección que donde yo siempre tengo el video vamos a leer los comentarios pero que hicieron de Luisiano Pereira en mi video del tema tu mano porque aquí fue donde yo me di cuenta quien es Luisiano Pereira y gracias para todos los amigos del canal que hicieron los comentarios como lo hizo Silvana R. Velázquez a ver a poner atención dice, Luisiano tuvo complicaciones de salud que lo llevó a estar en cama en coma su situación fue complicada y esta canción hace referencia a ese momento tan difícil de su vida estamos hablando en este momento de la canción tus manos o tu mano tu mano la escribió en agradecimiento para cada una de esas manos anónimas que estuvieron en ese momento junto a él, su familia médicos, enfermeras y etc y cada persona que a través de una oración o buena vibra le ayudó a salir por aquí alguien me contaba otra cosa, vamos a ver, gracias tu mano es una canción muy emotiva y a la vez esperanzadora, eso creo yo Luciano tuvo graves problemas de salud que lo llevaron a estar muy mal lo interesante fue que alguien me dijo en los comentarios que la novia de él de ese momento llegaba a verlo todo el tiempo al hospital cuando estaba en coma pero que cuando Mr. Luciano se recuperó ella lo abandonó cosa tiene la vida dice Ebe Febe muchas gracias por reaccionar a Luciano te recomiendo la canción que se llama vuelve que es la que estoy haciendo en este momento Andrés Flores pareces un relatador del Dragon Ball si o algo así este si creo que es una caricatura anime japonesa nunca lo he visto pero no sé si sueno bien o no o sueno mal y me dijo que muchas gracias entonces me imagino que sueno muy bien como un relatador de Dragon Ball si gracias Andrés eres una amabilidad Evelyn de repente mami me está criticando no sé la verdad Evelyn Sánchez excelente cantante gracias Nicola Rodríguez Javier Yanqui Edith Mabel Gianni Acosta Adriana González Cristian Adrián Molina Gianni Acosta y Alfred por los comentarios que han hecho en mi canal de Abel Pache de de Luisiano Pereira cuando hice la reacción a la canción tu mano vamos a volver al tema vuelve ok sé que el tiempo te dio la razón siempre supiste que yo pronto te vendría a buscar te dije adiós y no fui feliz no encuentro la calma me asusta esta vida tan lejos de ti yo vuelve 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 no tenemos si no vuelve si no vuelve si no dice me borra el camino se apaga el destino y ya no respiro de tanto dolor vuelve no aguanto más solo vuelve soy un desastre sin ti solo vivo en la nada sin cuerpo sin alma no se adonde vuelve 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 O es nada más una canción Una letra sin importancia para él Nada más para cantarla Pero de repente sí Pues si lo hizo con tus manos Debe ser que esta canción puede ser de cada alguien Puede ser que sea usted Amigos, gracias Si les gustó la reacción Por favor a suscribirse Y darle like a los videos Es muy importante para que crezca el canal Crezca la familia Y se siga expandiendo la popularidad de estos cantantes Así es que por ahora me voy Gracias Gracias